¡Buenos días mis hermosos! ¡Vean cómo encontré a Buddy el día de hoy! Hoy andra entre los planetas, entre las estrellas, los planetas, las galaxias, de todo. ¡Vean! Hasta se puso un traje de astronauta y creo que sus moños deben de ser estrellas. ¡Buddy! Esos no son estrellas, pero bueno. En su imaginación esas son estrellas. Y vean, nos trajo un mensaje. Dice, las estrellas no brillan sin obscuridad. ¡Es verdad, hermosos! Me encantó eso. Porque sí es cierto, a veces tenemos problemas y pensamos que nunca vamos a salir de ellos. Pero recuerden siempre que las estrellas no brillan sin obscuridad. O sea que podemos estar en lo más profundo, en lo más oscuro. Pero siempre hay manera de salir adelante. Porque por eso brillamos, porque salimos de todo eso y salimos brillando y ganadores. Y también dice acá, lo dice en inglés, stars can't shine without darkness. Darkness is sometimes ugly, or we might think so. But actually helps us shine. ¡Vean! ¡Buddy! ¿Qué cosas se te ocurren? ¡Me encanta! Vean, están todos los planetas. Y vean, él está flotando. Él anda en el planeta y las galaxias. ¡Me encanta tu traje, Barry! ¡Está súper chistoso! ¡Feliz Navidad, Barry! ¡Me encanta! ¡Me encanta mucho lo que haces! ¡Los quiero, mis hermosos! ¡Y hasta mañana! ¿Qué piensan que se le vaya a ocurrir a Barry mañana? ¡Nos ha traído mensajitos lindos, creo yo! ¡Bye, mis hermosos!